Vamos a ver, vamos a ver, no se vale ese gol, no, 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 recuerden que no hay portero, pues no hay alquero, no tiene que ver el portero, vamos a ver si lo hace, gol, 3 goles del Barcelona, van perdiendo 3 a 0, faltan 2 goles para que gane y se llevan 90 dólares. Vamos a ver, vamos a ver, el de Celeste no se vale si está de portero, el gol que pega iba a ser el gol, ok, vamos a ver, rápido, 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 vamos a ver, metelo, metelo, si pote, rápido, hombre, vamos a ver, tranquilo, sabecito, hombre, Gol, no, pero ese no está jugando, no está participando, no, salganse usted de verde, no, usted no está jugando, gol, el primero, el primero para los del Real Madrid. Gol, vamos a ver, vamos a ver, tenemos en este momento, les quedan 2, son 5 goles, los 5 goles ganan, pues. Vamos a ver, vamos a ver, gol, 2 a 2, 2 a 3, apórense, jueguen rápido que el tiempo se va agotando, el tiempo se va agotando, los minutos corren, los minutos corren, vamos a ver, los minutos corren, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, rápido, eso será el gol, vamos, rápido, 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 gol, 3 a 3, vamos a ver, se va, les van a ganar, si pote, ya les empataron y les va a ganar. Dice un dicho que, mula que empata, gana. Vamos a ver, quedan 2 goles, vamos a ver, ese niño de celeste, solo la portería pasa.